La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud con sede en Solidaridad inició la carpeta de investigación 54-2018 en contra de dos personas por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de droga. Los sujetos identificados como Fidel N. y Miguel N. fueron detenidos por la Policía Ministerial durante un patrullaje preventivo en pleno trueque, por lo cual se les realizó una inspección encontrando 22 envoltorios de crack. Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Por otro lado, se cumplimentó la orden de reaprehensión de un sujeto de 34 años identificado como Misaelene por posesión simple de cocaína, quien fue detenido en la vía pública por elementos policiales de Cancún cuando se encontraba en la región 105. ¡Gracias! ¡Gracias!